Agradecer siempre la referencia de ustedes de acercarse hasta acá, bueno, a mostrar un poco lo que es la actividad de los chicos y bueno, contarles un poco las actividades que transcurrieron, los torneos que hemos estado participando y un poco lo que viene por delante también. Bien, Raúl, vamos a hablar de estos nacionales, estos dos últimos en el cual tuvieron participación ustedes en Buenos Aires y en Entre Ríos. Bueno, mira, el Nacional de Aire que fue en la ciudad de Buenos Aires hace unas tres semanas, bueno, normalmente la actuación de los chicos fue muy buena, para aquellos que no conocen, el torneo Nacional de Aire es el torneo más importante que se realiza en la Argentina en las disciplinas únicamente de aire, lo que es rifle de aire y pistola de aire, y bueno, donde tuvimos la suerte de que Aliana Volcar fuera medalla de oro y Ángel Arolfo fuera medalla de bronce, y lo mismo que Alexi también con una actuación muy destacada en la disciplina de aire también. Bueno, realmente quedamos todos muy contentos y satisfechos porque también en la disciplina nueva que se está trabajando ahora, que es en la prueba mixta, en este caso la prueba mixta se compone de un tirador mujer y un varón. Bueno, el equipo nuestro formado por Aliana Volcar y Alexi Severo ganó la medalla de oro también en esa disciplina. Así que, bueno, la verdad que venimos con una serie de muy buenos logros en todo este tiempo, y bueno, y este pasado fin de semana en el torneo de la Copa Nardelli, que es un torneo también tradicional que se lleva a cabo en el tiro federal de Concepción del Uruguay. Bueno, estuvimos con una delegación bastante numerosa, en este caso también concurrieron algunos chicos en la parte de iniciación, que es rifle de quebrar, con actuaciones muy destacadas, en el caso de Luciano Mainet, que él logró la medalla de oro en lo que es la categoría mini, y lo mismo también para Anita Klotz, que ganó la medalla de oro en lo que es rifle de quebrar menor, y Luciana Euter también, que se colocó con medalla de plata también, ocupando el segundo lugar, así que eso nos pone muy contentos, porque son parte de los chicos que tenemos hoy en actividad en nuestro polígono, y son un poco lo que hablamos siempre, ¿no? El semillero que tratamos de ir generando para fomentar esta actividad y continuar con todo esto. Y después en la disciplina de la más grande, bueno, tuvimos la suerte de que Martina Pernuzzi ganó la medalla de oro en pistola de aire, Junior, Aliana Volcar, quedó medalla de plata, empatando nuevamente el primer lugar con Fernanda Russo, que parecería que fuera un designio que tiene que seguir empatando, bueno, había empatado con 591 puntos cada una, en la cantidad de centros también había empatado con 51 centros cada uno, pero en los centros internos Fernanda tenía algunos más, así que bueno, terminó el primer lugar Fernanda Russo, segundo Aliana Volcar, y tercer lugar también con una muy buena actuación, Ángel Arolfo, medalla de bronce. Alexis se quedó en segundo lugar en lo que es rifle de tendido, y quedó en el cuarto lugar en lo que es tres posiciones también, y quedó segundo medalla de plata en lo que es rifle de aire, así que bueno, la verdad que fue una actuación muy destacada de parte de ellos, y bueno, como siempre decimos, nos sentimos muy contentos y satisfechos, porque bueno, realmente los chicos siguen con un nivel muy alto de competencia, lo que nos hace, bueno, muy contentos con vistas a lo que es el futuro, ¿no? Exactamente, y hablando justamente de futuro, hace muy poquito se conoció que Ali va a tener participación internacional nuevamente, junto al deporte sigue conociendo lugares, sigue fomentando la experiencia, y bueno, sigue mostrando lo que ha adquirido aquí de San Carlos por el mundo. Sí, yo un poco siempre digo, si los chicos realmente se hubieran puesto a pensar que hace dos o tres años atrás iban a tener la posibilidad de recorrer el mundo como lo han tenido en estos últimos tiempos, de viajar a diferentes lugares, bueno, y esta es una experiencia nueva, estamos hablando de una Copa del Mundo en Corea, donde van a estar partiendo el día 25 de agosto de Buenos Aires, van a ser una etapa de cinco días que van a estar en la República Checa, entrenando y preparándose, y recién después, posteriormente, estarían viajando hasta Corea para la competencia, es un viaje que les vamos a mandar del 25 de agosto al 15 de septiembre, o sea que son 20 días que van a estar con toda esta actividad, y bueno, para ellos una experiencia más, una experiencia muy, más que interesante, más allá de lo deportivo, sino en lo personal también, ¿no? Conocer un país como Corea, del sur, así que nos pone un poco contentos, y bueno, es el trabajo que, como siempre decimos, ¿no es cierto? Hay muchísimas cosas por delante, y bueno, se van dando, y hoy tenemos el orgullo de decir que, bueno, San Carlos es muy nombrado a nivel nacional, como referente por lo que pasó en Cochabamba, con los pueblos del sur, y bueno, venimos con una seguidilla de triunfos que realmente, y de buenos resultados, que bueno, nos hacen que estemos en la escena nacional. Exactamente. Bueno, ¿qué dijo ella justamente cuando llegó esta noticia de que iba a tener otra participación muy importante? Y en un lugar que capaz, en otra circunstancia, no sé si se visitaría, ¿no? Si no fuese gracias a este deporte. No, no, seguro, normalmente cuando se lo comunicamos a Liana, bueno, obviamente fue una sorpresa, y se puso muy contenta, porque como decimos, ¿no? Es una manera de tener la posibilidad de conocer otros países, otra historia de país, muy diferente a la nuestra seguramente, con otras costumbres también muy diferentes a las nuestras, y bueno, yo creo que lo bueno que tiene esto es el enriquecimiento cultural que van teniendo también al poder visitar otros países que por ahí, como vos decís, seguramente por ahí no lo hubieran hecho o no lo hubieran tenido la posibilidad tampoco, ¿no? Así que, bueno, es una experiencia para ella muy importante y seguramente la va a aprovechar al máximo. Es un viaje muy pequeño en competidores el que este va a hacer, porque bueno, en el caso de ella va a estar acompañada por el otro tirador Jock que es de Mendoza, Facundo Pinoa Paz, ellos son de la categoría Jock, y por otro lado va Fernanda Russo como junior, y bueno, el equipo va a estar conformado con Lugo Sopelka que va a estar trabajando con ellos, y Rodrigo Hernández que es el entrenador de los Jock que va a estar acompañando, así que es una delegación de cinco personas en total, ¿no es cierto? ¡Gracias!